Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que esta tarde de sábado transmitimos como lo estamos haciendo durante la cuarentena sanitaria de manera pregrabada, pero aquí presentes con ustedes, acompañándonos mutuamente a través de los micrófonos y frecuencias de Radioformula. Ya lo saben, en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM, en el 970 de AM, también por supuesto llegamos a muchas ciudades del interior del país, no solamente a la capital de la república, también nuestra señal alcanza a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo, a todo el territorio nacional e incluso a todo el mundo, gracias a internet en la página www.radioformula.com.mx que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se encuentren. Bien, naturalmente, como lo he venido haciendo las semanas anteriores, estoy respondiendo de inmediato sus amables comentarios, conceptos, palabras de aliento, palabras de desalido también, o críticas, que ustedes me hacen el favor de tomarse la molestia de escribir a mis vías electrónicas para comunicarnos, que ya conocen, ustedes las conocen ya, mi correo, villalpandohistoriador.com, o bien en la página de Facebook, Villalpando y la Historia, y gracias, gracias por estar aquí presentes, vamos a hacer un viaje al pasado nuevamente como lo hacemos cada ocho días para remontarnos hace un poquito más, dos días y un siglo atrás, para que acudamos, presenciemos la muerte de Venustiano Carranza. Vamos a comenzar. En cuanto el presidente Venustiano Carranza se enteró del plan de Agua Prieta y de la revuelta que los generales sonorenses encabezaban en contra de él, lo primero que hizo fue, por supuesto, medir sus fuerzas allí en su oficina de Palacio Nacional. El general creía hasta ese momento que contaba con la lealtad del otro gran comandante militar de la revolución que había combatido bajo sus órdenes, el general Pablo González, que tenía a su cargo el mando del ejército del noreste que abarcaba las zonas de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Carranza confiaba en su lealtad, a pesar de que sabía que era un hombre que también aspiraba a la presidencia de la República y se dio cuenta, se dio cuenta que quizás su gran error había sido no tratar de imponer a un civil como quiso intentarlo en la persona del ingeniero Bonillas, sino que ese civil era un perfecto desconocido, realmente un hombre que no tenía ninguna trayectoria y lo pensó seguramente cuando miró la figura de su secretario de Hacienda, otro civil, que sí tenía un buen arraigo revolucionario porque había ya estado al lado de Madero, que era muy conocido no solamente en el ámbito internacional donde ya había negociado con los banqueros del extranjero, sino que también tenía buen cartel incluso en los propios revolucionarios, y me refiero al licenciado Luis Cabrera, que va a ser un hombre absolutamente fiel a don Venustiano Carranza. Ahí quizás fue cuando Carranza lamentó la decisión equivocada que había tomado de apoyar a Bonillas al mirar la lealtad, la entrega que le tenía personalmente y sobre todo las capacidades y méritos de Luis Cabrera, pero ya, ya era demasiado tarde y Carranza, bueno, pues, se dispuso a resistir hasta que llegó la noticia tremenda, aunque yo creo que él la esperaba, de la defección, de la traición del general Pablo González, que decidió unirse a los sonorenses de Agua Prieta, a pesar de que Pablo González y Obregón eran rivales por la presidencia de la república, González midió sus fuerzas, se dio cuenta que no podía ir en contra de la marea que ya se estaba levantando en todo el ejército federal a favor de Álvaro Obregón y González decidió traicionar a Carranza. A uno de sus subordinados principales, el que estaba más cerca de la Ciudad de México, el general Jacinto B. Treviño, le ordenó que avanzara para capturar al presidente Carranza. Treviño avanzó sus tropas, Carranza se enteró, y fíjense, la sorpresa debe haber sido mayúscula, porque Jacinto B. Treviño era un muchacho que debía toda su carrera al propio Carranza. Es más, Treviño fue el primer joven militar que firmó el plan de Guadalupe allá en 1913. Hasta ese momento se había mostrado absolutamente leal a Carranza, pero ahora también lo traicionaba. Seguramente Don Venustiano pensaría ya en ese momento, pues en lo triste de la condición humana, cuando todos, incluyendo aquellos jóvenes que le debían tanto su progreso militar, su carrera, las posiciones que ya ocupaban, todos ellos le lavan la espalda y se unían a los revolucionarios de Agua Prieta. Carranza ahora sí se preocupó. Cuando recibe la noticia de que se acercan las tropas de Jacinto B. Treviño a la Ciudad de México, que quedan unas cuantas horas antes de que lleguen, va a ordenar que todo el gobierno se retire al puerto de Veracruz. ¿Por qué a Veracruz? Bueno, por varias razones. Una de ellas muy práctica, porque en el puerto de Veracruz el gobernador del estado es el general Cándido Aguilar, leal a Carranza, a este sí, a toda prueba, porque además es su yerno, es el esposo de su hija Virginia, y el comandante militar de las tropas federales del estado es otro hombre que Carranza piensa también que es sumamente leal, porque también le debe la carrera, el general Guadalupe Sánchez. Esta es la razón práctica por la cual quiere ir a Veracruz. Hay otras dos también importantes. Una primera para recordar su propia epopeya del año de 1915, cuando en Veracruz instaló el gobierno del primer jefe del ejército constitucionalista, mientras se combatía a los convencionistas, y desde ahí, desde Veracruz, fue donde convocó al Congreso Constituyente. Y él, además, siguiendo el ejemplo de la historia que tanto le apasionaba, también recordaba y sabía muy bien que Veracruz fue el sitio de la resistencia liberal en donde el presidente Benito Juárez había llevado el gobierno y que desde allí había conseguido la victoria mediante la expedición de las leyes de reforma. Así que Veracruz era simbólicamente importante, históricamente trascendente, y Venustiano Carranza, nuevamente, sabiéndose, sintiéndose un personaje ya histórico, tomó la decisión de que todo el gobierno federal se trasladara al puerto de Veracruz. Veracruz. Mover al gobierno no era cosa fácil. Dispuso que únicamente salieran las oficinas públicas, es decir, los despachos de la Presidencia de la República, con todos sus colaboradores, los secretarios de Estado con todos sus colaboradores, con los papeles de trámite y con el archivo vigente que cada oficina tenía, y además también, escuchen esto amigos, los secretarios dispuso que fuera trasladado al puerto de Veracruz lo que se llamaba o se conocía como el tesoro de la nación, que en números prácticos, en términos de dinero, equivalía a 150 millones de pesos, que estaba repartido entre lingotes de oro de las reservas nacionales, billetes, monedas mexicanas, pero también había una gran cantidad del equivalente de dinero mexicano en dólares, porque es la divisa internacional. Estos 150 millones de pesos en términos absolutos serían también trasladados al puerto de Veracruz. Para ello se organizó el convoy que consistiría en un largo ferrocarril con 60 carros en los que iría todo el gobierno y el tesoro y también dispuso que lo acompañaran, bueno, voluntariamente, por supuesto, dos de sus ministros, por supuesto el leal, absolutamente leal, Luis Cabrera, secretario de Hacienda, que iba a cargo del tesoro, y también el secretario de Gobernación, Manuel Aguirre Berlanga. La columna militar que saldría de la Ciudad de México con las tropas leales la puso al mando de otro hombre, otro militar, también muy bravo, muy entrón, que había derrotado a Pancho Villa, de nombre Francisco Murguía, le decían Pancho Pistolas, un general muy, pero muy valiente y muy guía la carranza. También estaba acompañando a Don Venustiano, un joven general que era como su jefe de Estado Mayor Presidencial, el general Juan Barragán, y también lo acompañó, el que en ese momento era secretario de Guerra y Marina, otro joven general, también coahuilense, de nombre Francisco L. Urquizo. Estos tres generales, más los dos ministros civiles, más todo el aparato gubernamental y una escolta competente de casi 4.000 hombres, salieron rumbo al Estado de Veracruz en ferrocarril, cuando ya las tropas de Jacinto Betreviño les estaban pisando los talones, estaban ya entrando a la Ciudad de México al momento en que Carranza ordena ya la salida, no la huida, como él hizo notar, la salida del gobierno de la Ciudad de México para instalarse según él lo pensaba y él lo creía en el puerto de Veracruz. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta ocasión, de este programa grabado. Ustedes conocen cuáles son las causas de esta cuarentena sanitaria en la que los mexicanos debemos, de veras, de veras, aprovechar para cuidarnos, claro, los que no tengamos algún asunto vital que atender fuera de la casa, como estos trabajos que son verdaderamente esenciales para que los demás podamos sobrevivir, cosa que yo agradezco infinitamente a los médicos, a las enfermeras, a los ambulantes, a los militares, a las policías, a quienes trabajan en telecomunicaciones, en mercados, en supermercados, en los servicios de entrega a domicilio, en fin, todas estas centenares de miles de personas que nos ayudan a poder transitar en estos días tan complicados. Así que gracias a todos ellos que están en las calles para que nosotros podamos cuidarnos. Es un programa grabado, pues, en esta ocasión, como han venido siendo las semanas anteriores, pero estamos aquí presentes hoy porque apenas hace un par de días, el día 21 de mayo, pero de hace un siglo fue asesinado. Venustiano Carranza, presidente constitucional legítimo de México en ese momento. Nos quedábamos, pues, cuando Carranza ordena la salida de esta capital en un tren con 60 vagones en el que va literalmente todo el gobierno de la república más el tesoro de la nación y, aparte, acompañándolos casi 4 mil soldados. Ya estaba enterado Carranza de que estaba al mismo tiempo que él salía en su ferrocarril por el norte de la ciudad ingresaban ya las tropas del general traidor Jacinto B. Treviño, que estaban a punto de darle alcance cuando salen y al llegar a la estación del tren, cuando todavía a lo lejos ya se alcanzaba a ver el convoy que trasladaba a Carranza y a su gobierno, Treviño ordenó una acción suicida, estas que solamente en México pasan, que es una máquina loca. Ordenó que una máquina la soltaran cargada de dinamita para que alcanzara al tren del gobierno del presidente Carranza y lo hiciera estallar. Claro, se dieron cuenta, afortunadamente, los revolucionarios levantaron un pedazo de vía y la máquina loca no alcanzó a tocarlos, pero Treviño, pero de todas maneras ordenó que los fueran ya persiguiendo y tiroteando. Cuando llegan a la villa de Guadalupe ya los tiroteos pues son verdaderamente incesantes. Carranza va literalmente perseguido y así va a continuar, inclusive durante todo el trayecto que lo lleva hacia Apisaco, allá en Tlaxcala, que entonces era un centro ferrocarrilero muy importante en donde estaba la desviación del ferrocarril que va hacia Veracruz. En Apisaco ya lo esperaban tropas enemigas, fuerzas enemigas. Cuando llegue el ferrocarril que conduce, el tren que conduce a Venustiano Carranza con sus generales Murguía, Barragán, Urquizo, con sus cuatro mil hombres, con el tesoro de la nación cargándole en el ferrocarril, cuando llegue Apisaco se va a encontrar con la novedad de que otro general que él consideraba absolutamente fiel, Guadalupe Sánchez, comandante militar de Veracruz, se había descolgado de la zona de su jurisdicción militar con sus ejércitos, con sus soldados y quiso acercarse a Apisaco para intentar cerrarle el paso a el presidente Carranza. se iba a dar una batalla que afortunadamente no, no se dio gracias a un acontecimiento, un episodio verdaderamente heroico que ahorita narraré, simplemente déjenme decirles que las avanzadas de Guadalupe Sánchez se acercaron peligrosamente a la estación de Apisaco en donde estaba en ese momento detenido el tren que conducía Carranza pues estaban repostando carbón y para tratar de evitar el golpe el general Murguía pidió el auxilio de la única unidad de caballería con que contaba eran 102, 103 muchachos a caballo que comandaba el coronel Roberto Casillas y estos chicos eran la escuela de caballería del colegio militar Casillas observó el campo se dio cuenta que se acercaban las avanzadas enemigas de Guadalupe Sánchez ordenó a los cadetes que se formaran en línea a caballo que echaran mano al sable desenvainaran y dio la orden que todo general de caballería siempre quiere dar algún día en su vida a la carga y los cadetes del colegio militar en línea desplegada con el caballo a todo galope con el sable empuñado en sus manos y al frente se lanzaron en contra de los hombres de Guadalupe Sánchez y los dispersaron fue una acción verdaderamente heroica esos chamaquitos de 16 18 años se estaban comportando una vez más como todo en su tiempo lo hizo el colegio militar con absoluta lealtad a las instituciones y al gobierno lealmente y legalmente constituido una prueba más una muestra más de lo que significa la lealtad en el colegio militar si ustedes recuerdan años antes habían hecho exactamente lo mismo en 1913 al acompañar al presidente Francisco Ignacio Madero y ahora lo volvían a hacer acompañando al presidente Venustiano Carranza y dando una muestra de valentía de honor y de lealtad al lanzarse en esta carga de caballería que por cierto va a ser la última carga de caballería de nuestra historia un dato curioso entre los cadetes de caballería que ese día ahí en Apisaco dieron esta carga estaba uno que con el tiempo se volvería secretario de la defensa y famosón porque murió siendo candidato a la gubernatura del estado de Baja California fue secretario en los tiempos de Luis Echeverría y me refiero al ya entonces general Hermenegildo Cuenca Díaz Hermenegildo Cuenca fue cadete en 1920 en esta carga de caballería que se da en Apisaco bueno Carranza por supuesto quedó impresionado por la valentía de estos chicos jovencitos insisto y le ordenó al coronel Casillas que mejor se retiraran a la ciudad de México porque eran demasiado jóvenes él no sabía que el colegio militar venía también escoltándolo y ordenó el retiro porque él no quería ser el causante de que esos chicos valientes bravos pundonorosos honorabilísimos y leales fueran a morir por una causa que ya para ese momento Carranza estaba considerando como perdida porque al avanzar el tren más adelante por supuesto siguieron los tiroteos y al llegar a una estación que se llama Aljibes ahí fue informado de que ya no se podría continuar porque la vía del ferrocarril había sido levantada por los hombres de Guadalupe Sánchez y que tendrían que proseguir a caballo internándose en la sierra de Puebla por vericuetos por veredas por barrancas por lugares casi casi inaccesibles porque los caminos tanto de tierra para los caballos las veredas conocidas como los caminos para los autos que ya existían o los carromatos como la vía del ferrocarril todos ellos estaban ya copados por los hombres de Guadalupe Sánchez así que para poder intentar llegar a Veracruz donde lo esperaba su yerno Cándido Aguilar tendrían que irse por lugares verdaderamente inhóspitos y desconocidos y por ellos para ellos sobre todo lo alcanzó afortunadamente el comandante militar de Puebla que era un hombre que permanecía leal el general Francisco de P de Paula Mariel que inclusive en su honor hay una marcha muy muy bonita que se la recomiendo búsquenla por ahí en Google y en YouTube la máscara la marcha Francisco Mariel que es muy pero muy bonita y me gusta mucho y él ofreció que con sus tropas lo iría escoltando por la sierra de Puebla por lugares francamente inhóspitos difíciles por los que por supuesto Carranza nunca había ido ni tampoco ninguno de sus colaboradores ni sus dos ministros civiles Aguirre Berlanga ni Cabrera ni sus tres generales Murguía Barragán o Urquizo jamás habían andado por ahí así que dependían por completo de la información que Mariel y sus hombres le iban dando para irlo conduciendo fueron primero a Necaxa donde estaba la planta de energía eléctrica que surtía ya a la Ciudad de México después siguieron hacia un lugar que se llama Villa Unión allí allí se les va a incorporar un hombre un poco turbio que había sido soldado federal que se había indultado y que había aceptado el perdón de Carranza meses antes el general Rodolfo Herrero a quien Mariel le presentó a Carranza y Mariel tontamente porque así pasa cuando pues los hombres se van a perder le dijo que confiara en él que Mariel se adelantaría para ver el camino hacia hacia Veracruz y que Herrero lo iría escoltando Carranza decidió confiar avanzaron llegaron por la noche a un poblado la noche del día 20 de mayo de 1920 y llegaron a un poblado que se llama Tlaxcalaltongo allá en Puebla allí Mariel que confiaba en Herrero se adelantó Herrero le dijo a Carranza que sería bueno pernoctar pasar la noche allí en Tlaxcalaltongo Carranza que estaba ya muy muy cansado había cabalgado ya dos días seguidos aceptó dispusieron que en las pequeñas y humildes chozos que había allí el criado de Carranza Severino Reyes que lo acompañaba ahí dispuso un pequeño catre le acomodó algunas mantas una cobija implementó una almohada improvisada para que Carranza pudiera dormir allí en Tlaxcalaltongo ahí va a pasar la noche ahí de pronto Herrero le avisa que tiene que salir un poblado vecino que no tarda y Carranza se queda muy preocupado y le dice a sus amigos digamos como Miramón en Querétaro Dios nos proteja las próximas 24 horas pero de esto vamos a platicar en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque del programa de esta semana en el cual estamos platicando acerca de lo que ocurrió exactamente el día 21 de mayo de 1920 hace un siglo cuando fue asesinado Venustiano Carranza es un programa ya lo he repetido grabado pero les agradezco infinitamente que se tome la molestia de escribirme a nuestras vías electrónicas de comunicación que ustedes conocen y las cuales por supuesto en estos días extraños para mí de escucharme al mismo tiempo que ustedes lo están haciendo estoy pudiendo responder de manera inmediata como ya se habrán dado cuenta quienes amablemente ya me han escrito vamos a vamos a continuar decía yo que ese día esa noche ya del 20 de mayo de 1920 Rodolfo Herrero condujo a Venustiano Carranza y a su comitiva hacia Tlaxcal al Tongo para ese momento si ustedes recuerdan en el primer bloque había yo comentado que la escolta que acompañaba cuando salió de la ciudad de México a Carranza ascendía más o menos a 4 mil hombres pero para este momento ya en Tlaxcal al Tongo ese 20 de mayo por la noche no quedaban más de 40 personas las que iban con don Venustiano Carranza estaban allí por supuesto varios civiles particularmente su ministro de Hacienda Luis Cabrera el ministro de Gobernación Manuel Aguirre Berlanga algunos otros más como su propio ballet o creado Severino Reyes había también la presencia de un joven abogado que trabajaba para la presidencia de la república Armando Zeta Ostos y entre los militares estaban tres generales Juan Barragán que era un hombre muy muy leal a Carranza y que era algo así como su jefe de estado mayor el general Francisco L. Urquizo que era secretario de la defensa o de guerra y marina en ese momento y también el comandante de la columna ya tan reducida el general Francisco Murguía se habían encontrado el día anterior como lo hemos platicado con el comandante militar de Puebla el general Francisco P. Mariel quien había decidido adelantarse para ir de alguna manera verificando la ruta que seguiría Carranza hacia Veracruz le había pedido a don Venustiano que confiara en esta persona Rodolfo Herrero y Carranza pues ya quizás en el fondo de su corazón sin ganas ya de luchar decidió confiar en Herrero los va a llevar a Tlaxcalaltongo va a convencer a Carranza de que ahí pasen la noche de que ahí pernocten había varias pequeñas y humildes casas en ese lugar en Tlaxcalaltongo en una de ellas Severino Reyes el criado de don Venustiano armó un pequeño catre dispuso algunas cobijas improvisó una almohada y en esa en esa choza va a dormir Venustiano Carranza con él estarán el propio Severino Reyes su valet su criado un par de ayudantes dos capitanes y Manuel Aguirre Berlanga el ministro de gobernación en la choza contigua se instalaron para dormir Francisco Burguía Francisco L. Urquizo Luis Cabrera Armando Z. Aostos algunos otros oficiales y los demás se fueron repartiendo en las pequeñas casitas que estaban por ahí cerca dispusieron una pequeña guardia no había hombres para tanto y de pronto como a la una de la mañana Rodolfo Herrero una de la mañana ya del día 21 de mayo Rodolfo Herrero le avisó a Carranza lo despertó para decirle que tenía que salir urgentemente a un pueblo vecino por alguna emergencia Manuel Aguirre Berlanga se preocupó lo mismo Murguía inclusive alguno sugirió oigan vámonos de aquí y Carranza dijo no, no ya es muy noche no sabemos ni a dónde está lloviendo no conocemos los caminos mejor aquí nos quedamos pero es que va a ser muy complejo de alguno le dijo va a ser muy difícil y Carranza dijo aquella frase el que tanto gustaba de la historia repitiendo lo que había dicho Miramón exactamente la noche del 14 de mayo en Querétaro de 1867 la víspera de que los traicionaran Dios nos proteja las próximas 24 horas Carranza volvió a intentar acostarse como a las 3 de la mañana llegó una persona un mensajero de Mariel para decirle que el paso estaba libre que podrían llegar hasta el siguiente poblado llamado Villajuares sin ningún problema esto tranquilizó al parecer a Carranza quien se volvió a acostar al parecer se durmió pero a las 3 y 20 de la madrugada de pronto se oyeron gritos ¡Sal viejo barbas de chivo! y empezaron a sonar los disparos todos apuntando justamente hacia la choza hacia la pequeña cabaña humilde en donde estaba durmiendo Venustiano Carranza al parecer este informante que fue avisarle de que el paso hacia Villajuares estaba libre fue quien le dijo a Herrero el traidor Herrero donde estaba ubicada el camastro en donde yacía Venustiano Carranza porque él lo había visto se había fijado perfectamente bien sonaron los disparos todos atinándole exactamente al rinconcito al fondo de la cabaña una cabaña muy humilde incluso las paredes de madera según cuentan eran tan delgadas que pues las balas la penetraron fácilmente la lluvia de balas la granizada de balas cayó sobre Venustiano Carranza y fíjense bien minutos después lo dieron por muerto ahorita voy a entrar al tema de qué sucedió en esos instantes de los balazos simplemente quiero decir que los hombres que lo acompañaban particularmente los tres militares de alto rango Murguía Urquizo y Barragán se encargaron de custodiar el cadáver de Venustiano Carranza regresarlo a la ciudad de México y cuando lo hicieron fueron detenidos y procesados y condenados a prisión fíjense bien porque los acusaron de haber faltado a su deber de cobardes y de no haber hecho hasta lo imposible para defender a su comandante supremo ¿quién los acusó? pues los obregonistas de Agua Prieta fíjense qué curioso para deshacerse del núcleo central de los leales y fieles carrancistas los acusaron de cobardes cuando ellos estaban con él pero bueno para que vean la historia que fue terrible cuando llegaron a la ciudad de México con el cadáver ya en Villajuales lo habían embalsamado muy mal hecho el embalsamamiento por cierto porque dos días después cuando arribaron a la capital ya traía hasta moscas que se le metían por la nariz han visto las fotografías incluso la puse en el facebook la fotografía del cadáver de Carranza cuando llega a la ciudad de México pues es una cosa francamente espantosa como lo dejaron y pues oficialmente en la investigación que supuesta y amañadamente organizó los de Agua Prieta Obregón Adolfo de la Huerta y Calles llegaron a la conclusión de que Carranza se había suicidado les tomaron declaraciones a varios y a esta conclusión fue a la que llegaron ahora bien que pasó en esos minutos dentro de la cabaña dentro de la choza en Tlaxcalaltongo lo que sabemos y que podemos reconstruir con las hipótesis que ahorita plantaría es lo siguiente primero cuando comienzan los balazos que repito saben a dónde disparar los agresores saben a qué rincón de esa cabaña deben abrir fuego a dónde deben apuntar los balazos atinan a una pierna de Carranza que de pronto siente un balazo en una de sus extremidades logra incorporarse en el pequeño catre donde está dormido despertó por supuesto de improviso y alcanzó a decirle a Manuel Aguirre Berlanga que le acababan de romper una pierna Aguirre Berlanga dice que nada más escuchaba la voz de Carranza porque estaba todo tan oscuro que no veía nada esto es lo que sabemos de lo que sucedió en ese momento a partir de ahí hay varias hipótesis una la que dicen los fieles que que seguían a Carranza que las descargas continuaron y que estas descargas son las que matarían a Venustiano Carranza porque cuando el médico embalsamó el cuerpo encontró cinco balazos uno en la pierna que ya comentamos tres en el pecho y uno más en un dedo los tres del pecho eran necesariamente mortales entonces primera versión la lluvia de balas fue la que acabó a Venustiano Carranza hay otra que ha de alguna manera estudiado muy a fondo Enrique Krause que les recomiendo además está en su libro de biografía del poder en el capítulo dedicado a Venustiano Carranza en el apartado que se llama misterio en Tlaxcala al Tongo Krause postula la teoría con base a varios elementos muy sólidos de que Carranza se suicidó por eso el balazo en el dedo porque como no veía y estaba oscuro sacó su pistola apuntó a su pecho y para colocar más o menos la pistola a la altura del corazón lo guió con el dedo de la otra mano y al dispararse pues se rompió el dedo claro contra esta teoría hay otra en contra son tres balazos la pistola no podía soltar tres balazos si al primero le daban el corazón era físicamente imposible son tres balazos claro hay quien avaló de inmediato que fue suicidio inclusive el propio Krause dice que con toda hombría esto no mancha a Carranza sino que decidió no ser vencido terminar muerto sí pero no ser derrotado manteniendo la dignidad es una posición interesante no lo digo no lo dudo pero creo que adolece de un problema que son esos dos balazos adicionales en el pecho de los cuales vamos a hablar amigas y amigos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el último bloque del programa de esta ocasión de esta semana que se me fue rapidísimo en el que estamos recordando que hace un siglo hace 100 años y un par de días murió fue asesinado como es mi hipótesis que ahorita les plantearé Venustiano Carranza es un tema importante porque es verdaderamente uno de esos episodios que marcan la historia de México y un tema además que creo espero equivocarme porque este programa lo estoy grabando antes del día 21 de mayo un par de días antes no sé si se vaya a realizar aunque sea en esta situación de pandemia por una vía pues digital algún tipo de homenaje algún tipo de conferencias algún tipo de recuerdo histórico del centenario de la muerte de Venustiano Carranza creo que no hasta el momento no estoy enterado de nada más que una conferencia muy muy importante que va a dar en la Academia Mexicana de la Historia mi querido y su amigo Javier García Diego que les recomiendo por supuesto pero no sé nada más y lo entiendo lo entiendo porque a mi parecer la historia como ideología que se utiliza en cualquier tipo de gobierno normalmente sigue y continúa las peleas que ocurrieron en este caso hace 100 años miren en el sexenio anterior en el año de 2017 se hizo con bombo y platillo el recuerdo histórico el festejo del centenario de la constitución de 17 que se debe a Carranza Carranza fue el gran festejado pero ustedes recordarán que hace un año apenas pues en abril se conmemoró de manera muy muy seria muy importante el centenario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata y hacia finales de año ustedes también lo recordarán aquí inclusive dedicamos varios programas también se recordó de manera oficial exhaustiva y nosotros lo hicimos también el centenario del artero asesinato de Felipe Ángeles a esos dos personajes literalmente los mandó matar Carranza claro cada uno a su estilo uno con una tradición la de Zapata otro con un amañadísimo proceso judicial el de Ángeles pero Zapata y Ángeles los dos a los dos se los echó Venustiano Carranza y ahora cuando se trata de conmemorar a este otro personaje importante de la revolución hay común que un silencio lo entiendo las ideologías históricas de aquel tiempo cuando la revolución se escindió por lo visto siguen vigentes se adoptan posturas oficiales en pro o en contra de los personajes y espero equivocarme repito este programa lo estoy grabando días previos al 21 de mayo espero que el día en que este ya se transmita en el fin de semana pues si se haya dado algo pero eso eso lo vamos a platicar en otra ocasión por lo pronto estamos estamos en Tlaxcala al Tongo al momento de los balazos decía yo que una primera teoría es que los disparos desde afuera fueron todos tan atinados que son los que matan a Venustiano Carranza como quieren los que lo acompañaban que eran sus leales Barragán Urquizo que no estaba presente en la misma choza Murguía que tampoco estaba en la misma choza Aguirre Berlanga que lo supone aunque dice que no se veía nada hay también la hipótesis muy seria que maneja Enrique Krause acerca del suicidio de Don Venustiano por los pues por la coincidencia de que hay una bala en un dedo en un dedo gordo de la mano con la cual Carranza apuntó su pistola hacia el corazón y como estaba oscuro el cañón lo acomodó con el dedo de otra mano y al disparar lastimó su dedo pero está en contra que hay dos tiros más en el pecho es decir ni modo que Carranza haya podido darse dos disparos más después del primero es algo que pues que llama la atención por cierto vale la pena hay varios libros interesantes sobre el tema por supuesto ya comenté el de Enrique Krause en su biografía del poder el capítulo de Carranza en el apartado misterio en Tlaxcalal Tongo pero hay uno que es hermosísimo que se los recomiendo que escribió Martín Luis Guzmán este gran escritor de la revolución mexicana que en un libro que se llama Muertes Históricas tiene dos el sereno tránsito de Porfirio Díaz y la ineluctable fin de Venustiano Carranza que se los recomiendo más difícil de adquirir hay otro más también de Armando Zeta Hostos que fue testigo en otra choza de los acontecimientos pero hay hay mucha bibliografía sobre el tema más los muchos estudios que ha realizado mi querido amigo Javier García Diego hay material suficiente pero bueno que sería los balazos de afuera suicidio por dentro no yo creo yo creo que los remataron miren sabemos también por los testimonios del propio Aguirre Berlanga que los balazos comienzan que el propio Carranza le dice que ya le rompieron una pierna están todos a oscuras trata de tantear Aguirre Berlanga y cuando abre la puerta de la choza y sale se encuentra a los hombres de herrero que ya están allá afuera un mayor inclusive un mayor del ejército que le dice el presidente está herido y este hombre entra a verlo me imagino que trae alguna tea alguna vela o algo se acerca y se oyen los estertores de Venustiano Carranza y aquí donde yo estoy seguro que saca su pistola este hombre y le da los tres balazos que lo liquidan porque Carranza repito cuando embalsaman su cuerpo le encuentran cinco balazos repito uno en la pierna que ya lo conocemos que fue el primero que él sintió desde afuera tres en el pecho que yo creo que es el remate y uno más en un dedo que pudo haber sido cualquier cualquier bala que por ahí cayó recuerden que esa choza fue literalmente salpicada a balazos y que no tocaron a nadie más todos los que pernoctaban ahí los dos capitanes ayudantes Aguirre Berlanga y Severino el mozo de Venustiano Carranza salieron indemnes al igual que los que estaban en la otra choza Murguía Cabrera y Barragán y hostos a ellos no les pasa absolutamente nada es decir sabían donde disparar y remataron al presidente Carranza ahí en su lecho de muerte ahí se acercó este hombre este mayor saca su pistola y le da tres balazos con eso lo mató esta es la muerte de Venustiano Carranza tres corolarios importantes de tres personajes distintos miren primero cuando el tren de Don Venustiano llega a la estación de Aljibes cuando allí abandona el ferrocarril porque ya no puede continuar y se va a caballo llegan los hombres de Jacinto B. Treviño capturan el tren y se dan cuenta que en ese es en esos vagones de ferrocarril está el tesoro de la nación Jacinto B. Treviño le encomienda a su concuño un mayor asimilado al ejército que tenía el carácter de pagador o administrador de sus tropas que lo lleve a la ciudad de México el tren con el tesoro y este hombre cumplió a carta cabal y entregó sin robarse un solo peso y se ganó un prestigio de un hombre honesto y honrado ¿saben quién era? en ese momento era el mayor Adolfo Ruiz Cortines que después va a ser presidente de la república otro dato totalmente distinto y curioso en la zona de las montañas de Puebla ya colindantes con la huasteca el comandante militar de la zona aledaña a Tlaxcal un hombre que formaba parte de las fuerzas federales que se habían revelado contra don Venustiano que obedecía a las órdenes del general Arnulfo R. Gómez quien a su vez obedecía a Plutarco Elías Calles y Obregón este coronel este joven coronel que tenía instrucciones también de hostigar y capturar si era posible vivo a Carranza se llamaba nada más ni nada menos que Lázaro Cárdenas del río en su informe un día antes avisó que él no podía en ese momento perseguir a la comitiva de don Venustiano porque un río estaba crecido y no podía cruzarlo que esperaría un día más en ese día más le ganó Rodolfo Herrero la traición de otra manera por poquito la historia nos descarta para siempre a Lázaro Cárdenas porque por 24 horas estuvo a punto de ser él el que capturara o quizá ejecutara a Venustiano Carranza claro en la historia no hay hubieras no pasó y eso hizo que Cárdenas fuese lo que estaría llamado a ser más adelante sin esa manchota que le pudo haber quedado en su expediente y tercero distinto Francisco L. Urquizo este general que acompañaba a Carranza como secretario de Guerra y Marina que todos ustedes saben que es un gran escritor también novelista de la revolución y que tiene obras muy bonitas tiene dos que narran dos particularidades de su vida él era de Coahuila y le tocó formar parte de la escolta que combatió hasta el final con el presidente Francisco Ignacio Madero esto en 1913 cuando era un joven subteniente y en 1920 ya como general brigadier también le toca estar al lado de otro coahuilense que es Venustiano Carranza los dos temas el haber acompañado a dos presidentes a su último sacrificio van a motivar a Francisco L. Urquizo a escribir bellísimas páginas de la literatura mexicana se los recomiendo pero lo curioso nada más quería cerrar con esto vean los destinos Ruiz Cortines por una parte se va a convertir en un hombre famosísimo porque es presidente de la república con un prestigio de honradez que se gana en los días de la muerte de Carranza por otra parte pues la casualidad salvó a Lázaro Cárdenas de ser el protagonista esencial de la muerte de Don Venustiano y por último para el recuerdo y para que lo lean de veras en estos días de cuarentena Francisco L. Urquizo el soldado novelista el revolucionario literato le tocó vivir y presenciar ayudándolos colaborando con ellos la muerte de dos presidentes eso es todo amigas y amigas pasen ustedes muy pero muy bien y nos escuchamos primero Dios la semana que entra hasta pronto esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula